Hey espera, antes de ver este video, no olvides darle click al botón de suscribirse, posteriormente a la campana de notificaciones, y para terminar, dale click a donde dice recibir todas las notificaciones de este canal, y sabrás siempre cuando subimos un nuevo video. Sean bienvenidos una vez más a este su canal, La Choza del Remedio. El día de hoy te enseñaremos a preparar un método completamente natural que te enseñará a regenerar los ligamentos del cuerpo. Si te interesa este contenido, no olvides suscribirte y quedarte a ver el resto del video. La rotura de los ligamentos o tendones puede ser un hecho bastante frecuente entre las personas que practican disciplinas deportivas. Aunque, esta es una dificultad para realizar las actividades cotidianas. Podemos regenerar ligamentos con una bebida natural y placentera que te hará olvidar el dolor. En específico, los ligamentos son tiras o bandas de tejido cognitivo que se enlazan a los huesos, a través de las articulaciones. Ellos nos dan la posibilidad de ejecutar movimientos elásticos, aunque a su vez, blindan nuestra estructura ósea de movimientos indebidos y hasta excesivos. Su rotura puede provocar averías en los huesos. ¿Qué causa una rotura de ligamentos cruzados? Generalmente, las roturas de ligamentos suelen darse por cambios exagerados en la dirección de la rodilla, por una conducción y hasta por una desaceleración excesiva. Un ejemplo claro es cuando apoyamos mal la extremidad al realizar un salto o en el momento que se frena apresuradamente en una carrera. Es común que esta lesión se padezca en atletas que ejecutan deportes como el esquí, ciclismo, fútbol o baloncesto. Una bebida para regenerar ligamentos es el batido de piña, canela y avena. En esta ocasión, nos instruiremos en cómo elaborar una receta muy rica y bastante empleada por sus propiedades desinflamatorias naturales, que contiene una gran variedad de nutrientes. Dicha sustancia es compuesta de silicio, magnesio y bromelina, como también conocida como piña. Ingredientes Una pizca de canela, 50 gramos de almendras molidas, 50 gramos de miel pura de abeja, una taza de avena, una taza de jugo de naranja y dos tazas de jugo de piña, como también un cuarto de litro de agua. Preparación En primer lugar, es esencial poner a calentar agua en un recipiente y antes de que llegue a su estado de ebullición, íntegrale la avena y agítalo, seguidamente por 5 minutos. Ahora, apaga el fuego. El siguiente paso es añadir el jugo de piña, la canela, el jugo de naranja, las almendras y la miel. Continúa revolviéndolo por un minuto para que puedas tener una mezcla uniforme y por último, dejarlo reposar. ¿Cómo consumirla? Esta bebida puede ingerirse en un estado frío o natural. Si está entre tus gustos, incluyele hielo y permítele que se enfríe. Consúmela una hora antes del desayuno, por la mañana o apenas te levantes. Otra alternativa es beberla una hora antes de dormir o por las noches. Eso es todo por hoy, si te ha gustado este contenido no olvides suscribirte, quedarte a ver el resto de nuestros videos y por favor darle like. Hasta la próxima.